Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra Alfa y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Alfa es primera letra del alfabeto griego. Representa una serie de sonidos que le dan contexto a diversos tipos de idiomas en el mundo. Como su contraparte se encuentra el Omega, que se caracteriza por aparecer al final del alfabeto griego. El término Alfa se emplea más que todo para designar un significado completo que se relaciona con el Padre Celestial de manera estrecha. Es por ello que en las Sagradas Escrituras se nos dice que Dios es el principio y el fin, puesto que la posición de la primera y la última letra del alfabeto griego representan la omnisciencia y el poder del Señor, así como su pasado, presente, futuro e infinito, que seguirá siendo hasta la eternidad. Jesús y el Alfa La Biblia nos indica que el término Alfa no solo se refiere al creador del universo, sino que también integra a su único Hijo. Es por eso que hace mención de Jesús. Y en el contexto de varios versículos se habla de Él como quien falleció y volvió a vivir. Por lo tanto, el Alfa también se manifiesta en Cristo, porque Dios nunca murió, mas su Hijo sí resucitó de los infiernos, como lo vemos en Hechos 3, 14 y 15. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese por un homicida, y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios decidió resucitar de entre los muertos, de lo cual nosotros somos los más fieles testigos. Así mismo, Jesús como Alfa y Omega significa que fue el último en resucitar por la mano de Dios. En este sentido aparece en el Nuevo Testamento en las revelaciones del Apocalipsis, como esa figura salvadora y redentora, en conjunto con el Padre Todopoderoso que existió en el pasado infinito y seguirá siendo hasta siempre, el Alfa y las revelaciones. En los textos citados en el Apocalipsis, muchas veces se menciona el Alfa, sin saber a ciencia cierta, si se habla del Padre o el Hijo. Lo que sí afirman los estudiosos del tema es que esta persona les advierte a los hombres que se juzgarán por sus actos en la tierra, razón por la cual aquellos que cumplan los mandamientos del Señor son los que reinarán en el esplendor del cielo. Dios dice que benditos serán los que guarden su palabra de vida, porque tendrán las puertas abiertas, a diferencia de los fornicadores, mentirosos, homicidas o idólatras de falsas deidades. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com Gracias por ver el video.